Y ole viejones, aquí está su compa Chuy Ramos y La Vagancia Venimos presentándole este tema que lleva por nombre a tu ser De las competiciones, jálese compa ángel Con sentimiento viejones Compa J, compa primo Puro pendejo, que te ha tocado Pero aquí llegó tu rey, mi reina, para cambiarlo Cómo te digo, cómo te explico Que cuando me volteas a ver es algo bonito Y yo te llamo, volando vienes Cualquier problema que yo tenga tú lo resuelves Y eres hermosa, como una rosa Cuando te veo en mi panza siento mariposas Y es asombroso lo que tu ser me hace ser Quiero que seas mi mujer Tu labio rosa y se siente bien con tu fragancia De Chanel que dejas marcada en mi piel Mija yo te quiero un buen Quiero que pa' toda la vida Que usted sea mi mujer Saludón compadaciel, compadni, trae cámaras Y con tus besos voy al infinito A ver, dame otro mojado de piquito Vámonos por ahí, viajaré sin rumbo A China, París, a recorrer todo el mundo Y así te quiero con tus defectos Pues usted sabe que tampoco soy perfecto Cara bonita, sonrisa encantadora Cuando estoy contigo el corazón late a mil por hora Y es asombroso lo que tu ser me hace ser Quiero que seas mi mujer Tu labio rosa y se siente bien con tu fragancia De Chanel que dejas marcada en mi piel Mija yo te quiero un buen Quiero que pa' toda la vida Usted sea mi mujer Toma no llore compadre